Este silencio me condena, por eso cumplo yo mi pena Mami, es que me tiene muerto, pero me mata el silencio Y no se vivir así sin ti Y es que tu mami, es que me tiene muerto, pero me mata el silencio Y no se vivir así sin ti Mami, dime que vamos a hacer si vamos a enloquecer Mami, si todo lo que pasó se quedó en el ayer Siento que tu conmigo fuiste pasajera Siento que tú en mi vida fuiste traicionera Que como tú te fuiste viene cualquiera Ahora sé que conmigo no eres sincera Ahora pa' olvidarme de todo en el ayer Dormo con otra viendo el amanecer Para olvidarme de la primera vez Ya no te amo, vete mala mujer Mami, es que me tiene muerto, pero me mata el silencio Y no se vivir así sin ti Y es que tu mami, es que me tiene muerto, pero me mata el silencio Y no se vivir así sin ti Es que no sé lo que me está pasando, pero te he vuelto a recordar Todo lo mal que yo lo estoy pasando, algún día tú lo vas a pagar Me mentiste, de mi la te fuiste Mamita, me dejaste cicatrices No cumpliste todo lo que prometiste Te arrepentiste, tú sola te maldices Las cosas cambiaron ya nada como antes Yo vi con lo mío, disfruto, yo pa'lante No me hables de amores, que eso ya no vale Si quieres gozarla, llámame pa' maltratarte Ahora vivo la vida pa' ser feliz Son muchas nalgas las que rebotan aquí No quería decirnos por valorarte a ti Pero a ninguna quise como te quise a ti Mami, que se arrepiente de todo lo malo que pudo hacer Si, si, sincero, no te camelo, ya te superé Mami, es que me tienes envuelto Pero me mata el silencio Y no sé vivir así sin ti Y es que tu mami Es que me tienes envuelto Pero me mata el silencio Y no sé vivir así sin ti Jajaja, el morao Con el cachorro de ustedes Cristal o caramelo oficial Para así, ¿me huiste? Jera Music